Amigos de 360 grados, nos encontramos con una hermosa modelo, Neidy Vázquez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Bueno, la verdad que contenta por su visita aquí en mi stand. ¿En qué stand estás trabajando? Estoy en el pabellón Brasil, en el stand de Pitbull, bueno, promocionando toda la ropa. La verdad que está muy bonita y también la aceptación de la gente. ¿La gente te podrá encontrar los 10 días de feria? Los 10 días vamos a estar aquí representando a la marca que es de Brasil y bueno, feliz y contenta de recibir a todas las personas y con mucho cariño ofrecerles todo lo que trae Pitbull. ¿Después de los 10 de feria, Neidy tiene proyectos más adelante en el futuro? Exacto, estoy trabajando en televisión también, soy presentadora de un programa, también estoy haciendo el ferial y estamos en tratativas para hacer la imagen ya a nivel Bolivia de la marca. Hola amigos, soy Neidy Vázquez y les mando un gran saludo al programa 360 grados. Besos.